de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. en donde se trabajó el proyecto de Código Ingenios que está para primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ya se lo ha dicho aquí, tanto por parte de nuestro primer invitado, cuanto por las transmisiones de las sesiones del Pleno y en la continuación de este espacio de diálogo, que se trata de un documento muy extenso. Se lo ha dividido en varias partes para su análisis, tanto en el Pleno y entiendo que asimismo continuará cuando regrese a la Comisión para elaborar el informe para segundo debate. Asambleísta, usted ha citado un término extraordinario que debe ser el primordial en todas nuestras actividades, la libertad. Y nuestro anhelo es que esa libertad jamás se vaya a perder y nos sentimos todavía muy libres de decir y hacer lo que se hace y lo que se dice, obviamente respetando a los demás, porque los derechos del uno llegan hasta cuando comienzan los derechos de los demás. Hay un tema, y precisamente ahí vamos a lo de la libertad y a los derechos, que se le viene en el Pleno de la Asamblea el análisis, la propiedad intelectual. ¿Cómo se lo abordó esto en su análisis en la Comisión y cómo se proyecta su discusión en el Pleno? Mire, se ha partido de la hipótesis de que vamos a derogar una ley de propiedad intelectual hiperprivatizadora de acuerdo a palabras del gobierno y vamos en el capítulo 3 a reemplazarla por una ley de propiedad intelectual nueva, que a mi modo de ver también no deja de ser hiperestatizadora, porque igual el Estado lo quiere controlar todo. Bueno, entonces, en lo que se refiere a este tema, pues han sido largos los debates, son más de 300 artículos solo en este libro. Solo en este libro de tres. Solo en este libro, en el libro tres, son más de 300 artículos, pues y la buena noticia es que como estamos en el primer debate, todavía los asambleístas de oposición, los ciudadanos, los asambleístas del oficialismo, van a poder realizar los aportes, las observaciones, las sugerencias, cambios al articulado, pero sí hay que reflexionar también de que hay que establecer y hay que aclarar muchos artículos. De manera general, como yo le he dicho, comparto los principios como por ejemplo la protección a los conocimientos ancestrales, y estoy completamente de acuerdo, comparto el tema de ampliar el régimen de licencias obligatorias para cuestiones tecnológicas, porque en la anterior ley se establecía solo para medicinas. ¿Qué quiere decir esto de las licencias obligatorias? Quiere decir que, por ejemplo, si el Ecuador necesita, por alguna circunstancia, pues disponer de un producto, como por ejemplo una medicina que esté siendo vendida para curar alguna enfermedad en 100 dólares, pues y nos percatamos de que hay una epidemia, necesitamos la fórmula y podríamos producir, ¿no es cierto?, la misma medicina para que sea vendida en 10 centavos, por ejemplo. Comparto, y ese es el régimen de las licencias obligatorias. Lo mismo sucedería con el tema del software o el hardware, ¿no es cierto?, para temas específicos que determine prioridad del gobierno, y estoy completamente de acuerdo. La anterior propiedad, la ley de propiedad intelectual establecía para las medicinas y ahorita se amplía para algunos otros aspectos. El tema de la protección de los derechos ancestrales también, por ejemplo, pero sí debemos también reflexionar en que se le debe modificar al articulado en cuestiones prácticas. Además, por ejemplo, el artículo 111 que establece que para cuando un creador, que no es aplicable para el caso de software, por ejemplo, que un creador de un software va a ser beneficiario como mínimo del 10% de su creación cuando está en relación de dependencia, en la práctica no va a ser posible que se dé, porque, por ejemplo, un empresario o una persona, un técnico, un ingeniero informático que quiera crear, por ejemplo, la competencia al Twitter o al Facebook y contrata 100 programadores para desarrollar ese producto, el inversionista o el empresario nacional les va a pagar una remuneración a cada uno de ellos y aparte también les pagará en unos casos, pues, servicios profesionales. Cuando se cree, pues, el producto lo que establece la legislación vigente es que cada uno de los creadores tendrá una participación del 10%, no cada uno, del 10% dividido para 100 o 200. ¿Cómo cuantificar quién creó cada cosa? Entonces, es una regla inaplicable, además de que ya son siendo regulados. Entonces, prácticamente de que se establezca la eliminación del artículo, la eliminación del artículo propondría yo y además proponen otros sectores también. Por ejemplo... Pero eliminar el artículo, para no dejarles sueltito este punto asambleísta, eliminar el artículo sería, sí, alguien es servidor de una institución pública o privada y abona para crear un invento. ¿No tiene derecho a recibir algo de regalía a más del sueldo que está percibiendo? Pero en este caso, en este caso es, yo me refiero al tema de software, porque puede ser para otros aspectos, ¿no es cierto? Entonces, hay que excluir a los temas del software, por ejemplo, porque no se puede decir, usted hizo tal código, tal código, tal código, ¿cómo cuantificar? Otro de los aspectos, por ejemplo, que sí es importante analizarlos es el artículo 243, que obliga a los medios de comunicación, a las radios, a la televisión, a la televisión por cable, a llevar un registro de cuáles son los productos fonográficos que se difundan. ¿Eso qué quiere decir? Que la televisión legislativa o cualquier otro medio público o privado debería hacer un registro de qué canción, cuál fue el autor, qué tiempo duró, para luego entregarlos a las sociedades de gestión y que los cobran. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, las televisoras o las empresas que realizan televisión por cable, pues ya compran el producto y el PAC establecido, y en muchos de los casos ya pagan los derechos de autor, derechos de compositor, a las empresas que emitieron esos programas. Entonces, son algunas cuestiones que en la práctica, pues, no se les va a poder realizar. Por ejemplo, otro de los aspectos y otra de las inquietudes que yo tengo es en el artículo 562, que se refiere a la exoneración del impuesto a la renta para desarrolladores de software libre. Es una cuestión hasta de exclusión. Por ejemplo, hay un ingeniero informático que quiere desarrollar un software libre, pues encantado, tiene que tener las exoneraciones al impuesto a la renta, pero no se le puede excluir a aquel ingeniero también de que arriesgando su capital, su patrimonio, pues establece una empresa y también va a desarrollar un programa. ¿Por qué excluir al uno y al otro? Lo que se debe establecer ahí es el mecanismo que los beneficiarios de esta exoneración del impuesto a la renta, o sea, la industria nacional de software, sea privativo o sea libre o privativo. Muy bien. Está este proyecto en primer debate, son algunos los artículos que lo enmarcan, que lo contienen. Va a ser importantísima la participación ciudadana, obviamente la participación de los asambleístas y nosotros vamos a hacer el seguimiento de este tema, no solamente porque nos encanta, sino que nos identifica además como seres humanos acostumbrados a la innovación, acostumbrados a siempre traer cosas nuevas y a participar de esas innovaciones precisamente a quienes como en un medio de comunicación nos siguen. Muchísimas gracias al asambleísta Wilson Chicaiza, representante de la provincia de Pichincha por el Movimiento Creo, integrante de la Comisión de Educación, quien nos ha hablado sobre algunas de sus observaciones al proyecto de Código de los Ingenios. Nuestro compromiso, vamos a seguir con este tema en otras jornadas. Señoras y señores, gracias por su atención, muy buenas tardes y hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.